Hace unos años hubo incendios importantes en el Amazonas. Por supuesto, activistas climáticos denunciaron la situación y criticaron al presidente brasileño. Greta fue una de las más activas. Claro, en aquel momento gobernaba la derecha. Hoy, en cambio, hay peores incendios que los de aquel momento. Y, sin embargo, por lo que quiera que sea, este drama ecológico no preocupa tanto como el de aquel año. Seguro que el que ahora esté en el poder de Brasil, un gobierno de izquierdas, no tiene nada que ver con esto. Y, por supuesto, si insinúas que la cuestión ecológica y climática se ha convertido en un circo político, eres un difusor de bulos. Pero, si Greta no está llorando por el Amazonas, ¿qué está haciendo? ¿Ha dejado el activismo para tener una vida normal? Obviamente no. El juguete roto de la izquierda ha costado demasiados millones para que dejen de usarla. Además, es muy versátil, pues lo mismo es doctora en cambio climático, experta en geopolítica. Ahora, la podemos ver por las calles, gritando por Palestina. Hablando de cómo se ve la democracia para defender a Palestina, controlada por un grupo terrorista, por el grupo terrorista de jamás. Ahí es nada. ¿Y qué tendrá que ver el clima con Palestina? Os preguntaréis. Pues, en realidad, mucho. Todo forma parte de la agenda global de la izquierda. Y si consiguieron que la progresía tuviese simpatía por Greta, pues ahora pueden utilizarla para cualquier causa que necesiten, sea esta ambiental, geopolítica o incluso feminista. Si nos vamos a Alemania, tenemos otra muestra más del ocaso europeo. Durante años hemos disfrutado de nuestra posición de ventaja respecto al resto del mundo, por lo que hicieron generaciones anteriores. Pero desde hace ya demasiados años nos hemos relajado mientras mirábamos por encima del hombro al resto del planeta. ¿Resultado? Pues el resultado es que el resto del mundo es cada vez más competitivo, mientras que Europa es cada vez más cara, inútil y burocrática. Y relacionado con la cuestión climática, está directamente la industria del automóvil. Pues, por primera vez en la historia, Volkswagen acaba de plantear cerrar fábricas y despedir a entre 15 y 30.000 trabajadores. Claro, tras esta noticia, miles de trabajadores han salido a protestar a las calles. Pero, ¿cuántos de estos trabajadores no han apoyado durante años discursos como el de Greta? ¿Cuántos no han aplaudido discursos políticos que despreciaban la competitividad de las empresas y productividad de los trabajadores? Y que solo se centraban en que los trabajadores tenían que trabajar cada vez menos y cobrar cada vez más. Y es duro hablar de esto. Ojalá que en 2025 ya todos pudiésemos trabajar dos horas a la semana y cobrar 10.000 euros. Sin embargo, en un mundo globalizado es idiota pensar que vamos a seguir siendo primer mundo, con buenas condiciones de vida, cuando nuestros sindicatos y políticos hablan de trabajar cuatro días a la semana contra gente que trabaja hasta los sábados. Y no, no estoy diciendo que tengamos que trabajar sábados y domingos. Digo que hay que tener en cuenta el contexto. Y el contexto global es que te enfrentas a gente que ya está casi o tan preparada como tú, que cobra menos, que se queja menos y que está dispuesta a trabajar más horas. En esto debería haber puesto el poco toda Europa. ¿Cómo podemos seguir teniendo una economía productiva, sólida, compitiendo contra las ventajas del resto de países? Entonces, quizás nos habríamos dado cuenta de que lo que debíamos hacer es invertir. Sí, porque la inversión empresarial es la que permite que un trabajador sea más productivo, lo que significa que puedes cobrar más trabajando menos. Pero no, en el viejo continente nos pareció que era mucho más importante debatir si hablábamos con la E o qué pena de cárcel te íbamos a poner si te equivocabas de pronombre y tratabas como hombre a Manolo, en lugar de hablar de economía. Muchas gracias por ver el vídeo, darle a like y suscribirte para apoyar este pequeño proyecto. Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.